Gracias por ver el video. Y ahora me toca a mí, en la última ponencia, además me ha tocado cerrar a mí y tengo que reducirla mucho en tiempo para sentarnos, así que me voy a centrar en Suecia, en la situación de Suecia a nivel educativo. Gracias. 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 Y es verdad que a nosotros lo que nos preocupa es la visión que se tiene del sistema educativo de Suecia, gracias también a lo que yo voy a explicar ahora, gracias a la experiencia que he tenido durante todos estos años, como portavoz también de la EUD a nivel educativo. La visión que tengo yo es de una educación inclusiva, de un sistema educativo inclusivo. Gracias. 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 Por esto... Hasta ahora, en Suecia, en el ámbito de la educación especial, siempre se tenía una mentalidad de centrarse en una educación oralista o la educación bimodal. Se ha tenido la falsa idea de que la lengua oral sueca era igual que la lengua de signos sueca, la estructura. Pero sí es verdad que a partir de 1972, en la Universidad de Toculmo, empezaron a investigarse la lengua de signos sueca, si era... si tenían diferentes estructuras de lengua de signos sueca, perdón, la lengua oral sueca, y empezaron estas investigaciones hasta el año 1981, que se reconoció ya que la lengua de signos sueca era una lengua en sí. A partir de aquí, de este año, y ya en 1983, se añadió en la Constitución... perdón, falló el interés, se añadió en el currículum, a partir de 1983, el bilingüismo, la lengua sueca y también la lengua de signos sueca. Y seguimos así hasta el año 1994, que ya la lengua de signos tuvo el mismo estatus que la lengua oral sueca. En la Universidad de Toculmo, en las investigaciones acerca de la lengua, se generó a partir de aquí mucha documentación. y el profesor, la profesora Britta Berman, se centró en la investigación de estas lenguas. y también la lengua escrita sueca, dejando de un lado el oralismo. Si no, empezó a investigar a través de una nueva investigación junto con otra profesora, Cristina Bartol, de todos modos antes presentó Marcos una foto de una mujer que era responsable, que era profesora en Suecia y presentó la lengua de signos como segunda lengua en Suecia, y también la lengua escrita, separándola de la lengua escrita también. Y lo que hizo fue investigar por cada lado las dos lenguas para después unirlas. Esta investigación, el objetivo que tenía es tener unos resultados para después poder educar a las personas sueltas a partir de esta investigación. Hay una base documental muy importante también, que reconoce también la lengua de signos, pero esta es la que yo no voy a contar ahora en detalle. Las conclusiones al final fueron que los niños sordos tienen que tener una educación bilingüe. En el año 2006, empezó a aumentar el número de niños con infante coclear y también con uso de la lengua de signos. Y esto fue también gracias a las investigaciones que se hicieron como minorías lingüísticas. Después se contamos con cinco minorías lingüísticas diferentes. En el año 2006, ya la lengua de signos sueca, a través de las investigaciones, tuvo un reconocimiento que se hizo legal y se recostió en un artículo en el año 2009. El gobierno reconoció que entonces, en Suecia, contaban con seis minorías lingüísticas. Habíamos pasado de las cinco minorías lingüísticas que existían anteriormente, porque contamos que la lengua sueca no es una minoría lingüística, contaban con la lengua de signos o minoría lingüística. tal y como les he explicado, ahora lo importante es tener una visión de sistema educativo inclusivo y es algo que tenemos que cambiar y el sistema tiene que cambiar y tiene que ofrecer alternativas a los niños que estén escolarizados, independientemente de sus características. Que tengan, hay que buscar la forma de apoyo que sea más adecuada a las características del alumnado. por eso siempre se le da importancia a la educación inclusiva para todos los niños hasta que sean desde que ingresan en el colegio hasta que llegan a estudios universitarios y superiores. Toda la educación tiene que ser inclusiva. Me voy a explicar ahora porque siempre da que no tengo mucho tiempo los diferentes tipos de escolarización que existen en Suecia. He escogido los más significativos. El primero que aparece fue los padres que tienen hijos sordos en Estocolmo otras zonas del norte también donde no existen minorías lingüísticas donde no existen comunidades de personas sordas sino que están aislados los padres que tenían hijos sordos no sabían dónde escolarizar a sus hijos no sabían si lo que elegían era adecuado o no era adecuado si eran colegios integradores o no si eran colegios específicos de personas sordas si eran colegios de educación especial existían no sabían dónde escolarizar a sus hijos o sea que muchas veces se influenciaba a los padres a elegir una opción u otra pero no tenían mucha capacidad de decisión después pasamos también a que los padres erigen un colegio de integración un colegio de integración donde existe un pequeño grupo de alumnados sordos que se aglutina desde diferentes partes de Suecia incluimos también incluimos también el alumnado con infantes coclegales por ejemplo tenemos tres colegios que están centrados en la educación del alumnado con hipocusia después también podemos ver colegios específicos para personas sordas que la duda que nos cabe es si cuando añadimos a la educación la palabra especial estamos hablando de una educación integradora o no o si estamos hablando de una forma positiva la educación ahora las diferentes modalidades de escolarización cuentan a su vez con los apoyos pertinentes hablamos de integración en las diferentes colegios en las regiones para personas con pérdida auditiva entonces apoyos desde la tecnología por ejemplo ya hemos visto como la tecnología ha evolucionado y lo que nos espera lo que está al llegar entonces el entorno posibilita adaptar la tecnología además de fomentar la audición de estas personas a través de diferentes dispositivos dispositivos radiofrecuencia autífonos etc en definitiva utilizar los recursos tecnológicos para facilitar el desarrollo de la audición en otros centros sin embargo no cuentan con este apoyo y entonces es muy difícil para alumnos sordos seguir con normalidad el proceso educativo un ejemplo de apoyo visual y además un ejemplo bastante bueno o no podemos debatirlo el profesor está está explicando y puede ser que el alumno sordo no esté llegando al 100% de la información y además visualmente un poco también se fija en el resto de compañeros que tiene al lado compañeros oyentes dentro del aula que están haciendo porque si el alumno sordo no puede seguir al profesor bueno pues también se fija y imita a sus compañeros oyentes el segundo tipo de escolarización significa que hay un profesor que ejerce como modelo de cara a alumnos sordo en cuanto a lengua de signos y demás por lo tanto requiere una formación previa para luego poder ejercer esa formación específica si esa formación ha sido buena y se adapta a las necesidades del alumno su desarrollo va a ser mucho mayor pero requiere el conocimiento previo por parte del profesor si se detectan pues también falta de información en grupos es importante contar con lengua de signos personas que sepan lengua de signos profesorado como formado personas oyentes signantes pero a su vez con personas sordas también signantes en función de las necesidades para los centros que requieren por proyecto curricular emocional lengua de signos en función de cada centro se deriva recurso oportuno entonces a lo largo de toda Suecia también existen diferencias dialectales de la lengua de signos hablando de colegios de integración o de colegios para personas sordas la mayoría de personas sordas atienen a colegios de integración lo que ocurre es que encuentran modelos oyentes y además con formación específica muy corta en el tiempo y luego la relación con el entorno escolar más amplio por ejemplo es cierto que se implementan las nuevas tecnologías el uso de biotecnologías signoblogs y que esta tecnología ha posibilitado incorporar esos recursos la experiencia de cada uno de ellos para luego fomentar un entorno más colaborativo y luego hablamos de bilingüismo bilingüismo en colegios de sordos de modo que un grupo de niños sordos son alucinados en un colegio se les enseña lengua de signos escritura y en la medida de lo posible la lengua oral también son proyectos específicamente bilingües que combinan lengua de signos y escritura principalmente escritura de la lengua del sueco si si pasamos a la siguiente entonces por último desde la EUD cuando hablamos de educación de personas sordas en estos momentos hemos elegido algunas ideas la educación de las personas sordas tiene que empezar desde la más tierna infancia y vemos que es dispar según qué contextos no sé cómo será aquí en Canarias en particular es necesario una igualdad de acceso a la formación a la educación esta formación desde nuestra concepción consideramos y exigimos que sea bilingüe en la lengua de signos propia del país de la nación y en la lengua oral mayoritaria en su versión escrita ese es el bilingüismo que concebimos y que vemos más importante del mismo modo las clases han de ser en lengua de signos de modo que el profesor ha de ser competente en lengua de signos es necesario contar también con presencia de intérpretes de lengua de signos en el entorno educativo en el aula y por último promover un entorno con una metodología bilingüe que fomente tanto la lengua de signos propia como la lengua mayoritaria oral en su versión escrita por ejemplo a través de mensajes de texto videoconferencia tendríamos dos modalidades para combinar el fomento de ambas lenguas de modo que cubramos realmente las necesidades de una educación inclusiva que es la importancia y nuestro objetivo final esas serían nuestras conclusiones sin embargo si pasas a la última por favor no hay nada ¿verdad? está vacía porque bueno cuando hablamos de educación inclusiva y de metodología educativa no sabemos a dónde nos va a llevar el futuro y es necesario continuar investigando y viendo lo que las nuevas tecnologías pueden aportar para hablar de otros temas como identidad y demás antes de poder resolver la cuestión del modelo educativo y es necesario estar preparados de cara a ello ver aquello que sí ha funcionado y aquello que no ha funcionado eliminarlo de los programas educativos es necesario una evaluación para poder incorporar una nueva metodología que permita el desarrollo equitativo de todos los niños sordos en lengua de signos en una comunicación abierta e inclusiva y en definitiva esa exigencia para posibilitar un futuro mejor en igualdad entonces el futuro pues debemos de pensar qué futuro queremos si la educación es importante si queremos una educación inclusiva y por eso esa forma de evitar la reflexión con esta diapositiva vacía bueno yo creo que sí vamos a concluir decirles a todos que muchísimas gracias mis 30 amigos han concluido gracias gracias Gracias.